es ¿Ya, cuál es el problema? No, no puedo preguntarte. Ah, no puedo preguntarte. ¿Te recomiendo? ¿No? No, pongo que no. No, acá tú cómo sale con una vaina. Bueno, yo no voy a hallar ahí. No, tú no puedo. Yo no me sube tanto, ni me agradezco tanto que díme. Y ahora que está pasando con la violencia. ¿No puede ser una raki? ¿Quién? Mi amor. ¿Para mi amor? ¿Cómo estás? ¿Tú tienes ahí donde ves raki? Tengo que venir para acá porque tienes la vaina. Dime ¿Pero dime, primo, cómo tú estás? No, bien. ¿Pero qué? ¿Pero dime, primo? Dile que te esperas aquí o me da una vuelta. Sí, está bien. Pero dile de una vez. No, 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 no vamos. Dile que vamos a comprar algo, que te esperas. Mi amor, el primo me vino a buscar, que tengo que comprar algo para las familias, que tengamos una cera prontamente, entonces vamos a comprar algo. ¿Eso de una vez? ¿Tú lo puedes parar aquí? No, 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 no. ¿Pero dime, primo, tuyo? Claro. Cuídela, primo. Ok. Primo, ya usted sabe o yo? Adiós, ¿te escuchaste? Primo. ¿Pero no era comprando ahí? No, sí, nosotros pasamos por mi casa primero. Bueno, dime, dime, ¿no te comence por la calle? Una, pero parece que tal pasó algo. Tengo tus regalitos. Tengo tus regalitos. ¿Tengo tus regalitos? Claro, mi amor. Este primo mío me consiente en tono. Pero primo, ¿de qué habla y tanto hay condita? Pero eso lo sé. ¿Te gustó? ¿Cómo te lo hice? Simplemente, me lo he tomado en la botella. Ya tú solo te he dado las mañanas. Primo. Ay, no puedo hablar en mí, ¿no? Yo sé que primo tú ya te me lo dijiste, pero ¿qué te pasa? Te miento como muchas manas. No, pero dime. Pero está bien ya. Pero tú ves, tú ves que tú estás rara conmigo. Yo vengo y les compré una barna y tuve una conmigo. Yo estoy todo sudado. Primo y primo te hace de todo y tú estás cada tranquila. Pero es que yo también me he hecho sin bailo. Tú no tienes que escuchar cosas. Déjame ver yo. Ah, pero dime. Dime, ¿qué es lo que pasa? Dime, mi amor. Mira a la perfección. Dime, ¿qué es lo que es? ¿No puede saludar a un cuñado? Cuñado, mira. Claro que sí, que soy yo. ¿Está todo bien? Dime, dime. Yo quería mandarle un regalo de San Valentín. ¿Alemarme? Claro. Así es que los hombres brindan yo. No, que yo quiero mandárselo con ella. Porque ella es que puede recibir eso. para que usted sabe. No, no, mande. Déjalo. No, no, no. Venga, bravo. Pero traigan, espérenos ahí. Tráiganselo aquí. Sí, 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 sí. Está bien. Vaya. Vaya. ¿Dónde es que te regalo? El regalo que está lejos para allá atrás. Es media hora para allá ese regalo. No, cuñado, yo lo di regalo. ¿Ya? ¿Ya? Sí. ¿Y qué pasó? Mira, yo te voy a decirle a nadie. Vaya, me quito de una putea de un colado. Sí. Ellos tienen un abanico ahí que son en el techo. Yo qué sabe, hasta el suyo. No, que te da duro. Hasta el suyo es ver aquí con la brisa. Veo, está de suyo. No sé, es increíble. No, pero diga a nadie. ¿Cuántos son? No, mire, mire. No diga ni cuántos son. Ni cómo yo le di ese regalo a usted. Oye, ya usted sabe. ¿A usted cree que le gustaría ese regalo a él? Ay, le encantaría, pero no digo yo. ¿A usted le gustó ese regalo a él? Claro, como está yo. Ya le gustó. Ya usted sabe. Vamos, y estás adelante. Ya, ¿qué quiere, qué? Ay. Así que tiene que ser. 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 Es una hermana. Jesús Santísimo. Va a comprarse el del 14 de febrero. Es el día de la raza. Es el día de la madre. Es el día de mis padres. Todos los regalos lo va a comprar. Es el tumba que me lleve en cuenta. Me duele eso ahí. Es un propio. Es un propio. Es un propio. Hola. Me da confianza. Me alegro. Oye, oye. Tú eres. Sí. Sí. Tú nos respetas a uno. Tú nos respetas a uno. Ese tío mío. Tú comenzamos ya viendo un show. Con el tío, con el cuñado, con la hermana. Qué más tío se acarra a los tíos. Papá. ¿Los tíos los tíos los tíos? Sí. No, no. No le besas la mano ni nada. Yo me confundí. Ahí está. Suena. Hola. Mira que tú estás aquí. Sobrina, vamos a las cosas que quedamos de chiquiados hoy día. Y de a ti, yo no pude pasar. Vamos. Vamos a meterme así. Yo no puedo entrar. Vamos a meter una vez. Yo no puedo entrar. Mira, tío. Ay, va. No pasa ahí. No lleve la cara allí. Tampoco hay la cara allí. Tampoco una hora aquí tú. Ay, Dios. oye se está lindo ahí sí pero cada vez cada vez tuvieran menos peinado pero soy dios mío cómo va a venir a peinar pero yo estaba viendo ahí arriba Jesús santísimo por eso me quieres peinar es bacana, no te de peinar, no te de vergüenza que andas conmigo así vamos ya y las comidas tienen que ser más caballerosos más caballerosos, ¿verdad? porque me tope con un primo tuyo, tampoco me invitó a entrar a su casa me dejaron afuera y ahora el tío tuyo ajá pero yo lo puedo obligar conmigo adiós mi amor y gracias que cuento amor ya que estamos aquí en tu casa tu no crees que ahora desde tu y yo que amó la boca que es el amor pero tú vértelo con mi familia, yo tengo un dolor de papi, mira que estás mal pero tengo un masaje mi amor ay no vamos a hacerlo por mañana antes de la tarde que tú dices ¿por mañana? sí es que me duele mucho la cabeza, tú sabes que se soy como cojita está bien, está bien adiós papi ¿me quiere hoy? yo yo señor todos meses porque tenéis relaciones con esta mujer todos los días que lo quieren, yo me meto un vuelo que no, que no se puede, que le duele la cabeza, que le duele el espada que le duele un brazo, que le duele un dedo, que le duele un pie ya se le ven lo que ha hecho se le ven se le ven lo que ha hecho no 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 no